Bueno, yo no soy muy especialista de cómo es las cruzbaleas del desarrollo urbano en el mundo. Yo creo que, de lo que conozco, no creo que funcionen bien. Mi interpretación, a lo mejor un poquito ingenua, es que la plusvalía de un suelo que es rural, que es una huerta, a convertirlo de pronto en un suelo que permite construir un rascacielos, esa plusvalía de lo que vale el suelo de hortalizas al suelo de la construcción, evidentemente es una plusvalía que debería quedar de los ciudadanos. No en el que ha cambiado una trama en el planito de la ciudad, que es lo que da pie a toda clase de corrupciones, como lo puede ser de la forma. Bueno, yo creo que más que la arquitectura del entorno, lo que hay que conocer es el entorno. Y como lo han conocido nuestros antepasados, como lo ha conocido la arquitectura popular, que durante miles de años ha ido resolviendo los problemas del clima, los problemas tecnológicos, poco a poco, conociendo en profundidad el territorio en el que se asienta. Hoy día, que corremos mucho, tenemos que, incluso la tecnología nos está, digamos, cambiando muy a menudo, no podemos tener un crecimiento tan pausado, un pensamiento tan tranquilo, tan cimentado. Pero sí lo que yo siempre recomiendo es que lo mejor es ver, analizar y entender la arquitectura popular y adecuarla con las nuevas tecnologías y las nuevas, digamos, confores que hoy día a la sociedad demandamos. La arquitectura popular es un referente fantástico, que no quiere decir copiar la arquitectura popular, sino los conceptos de cómo está construida, cómo está protegida de su clima, cómo se aprovecha de su clima, cómo se defiende de su clima. Bueno, yo creo que los materiales de la zona hoy día, como si dijéramos que tenemos que tener los móviles de la zona, es decir, yo creo que vivimos en una situación de globalidad. Lo que pasa es que lo que hay que entender es la globalidad razonable, es decir, no tiene sentido que si yo tengo una madera a 100 kilómetros de mi obra, tenga que traerla de 5.000, aunque sea más barata por otras circunstancias. Yo creo que también hay que buscar una selección que es un juicio razonable de la sostenibilidad. No se puede estar, como me ha pasado a mí en una obra en Galicia, en donde el granito estaba a 50 kilómetros de donde estaba haciendo la obra y como tenía una forma de tallarse el granito un poquito complicado, lo mandan a China y lo traen de China, que está a 25.000 kilómetros de barco. Pero evidentemente estamos enloquecidos. No se puede estar, como me ha pasado a 50 kilómetros de barco.